Señores, y en tres de los más populosos sectores de San Juan de la Maguana ha anunciado un servicio 24 horas de energía y esto tiene a la gente, ya usted sabe, Miguel Ángel Legrardo, nos amplía. Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la gente que habita en los barrios de este municipio, la empresa distribuidora de energía del sur, Edesur, anunció la incorporación de tres de los sectores populares más amplios de este municipio al circuito 24 horas de luz. Al sostener un encuentro con líderes comunitarios, las autoridades gubernamentales y de la empresa Edesur, dijeron que los sectores de Villa Liberación y los Córbanos Norte y Sur, ubicados en la parte norte y oeste del municipio, fueron seleccionados para incluirlos con el privilegio de 24 horas de luz. Nosotros inyectando sectores a 24 horas, cambiamos la calidad de vida de la gente que vive en estos sectores. Claramente, cuando tú tienes 24 horas de energía, ya los jóvenes de esas comunidades no tienen que encender velas para poder estudiar. Afirmaron que de este modo, mejorará la calidad de vida de los habitantes en los barrios que serán intervenidos. La iniciativa contempla la instalación de nuevos medidores, sistemas de cableado nuevo, para lo cual los sectores intervenidos fueron divididos en cinco polígonos, tres de los cuales estarán este mismo año en vigencia. Es decir, que hay un plan ambicioso de parte de la empresa Edesur Dominicana, y estamos confiados en Dios y en el apoyo de la presidencia y de la administración Edesur, que vamos a hacer posible 24 horas de energía para este río. Porque entendemos que con estos barrios con 24 horas, eso les significa desarrollo, eso les significa salud, y eso significa que ellos van a aumentar su calidad de vida. Al hablar en nombre de los comunitarios, El presidente de la Junta de Vecinos de los Sectores Beneficiados, dijo que ese era un gran anhelo de las comunidades. Por lo menos yo, como el presidente de la Junta de la Nueva Esperanza de este sector, yo me siento orgulloso de que se vaya a cumplir lo que verdaderamente ellos han prometido, y que se le busque una salida salomónica con los moradores de ese sector. La acción se enmarca dentro de las políticas que lleva a cabo la empresa energética para contribuir a elevar la calidad de vida de los sectores más desposeídos. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.